La cantidad de plazas y de salarios que se pagan en el gobierno crecieron entre 2008 y 2018, revela un estudio realizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y En 2008 eran 97.755 servidores públicos y en una década en dos gobiernos del FMLN pasó a 128.106 empleados de gobierno. Un crecimiento de 30.351 empleados, un poco más de la mitad del aforo del Estadio Cuscatlán. ¿Y cuánto se paga en salarios? Fusades estima que cada año se pagan 2.800 millones de dólares en salarios, lo que representa el 41% del último presupuesto general de la nación 2019. Es decir, que de cada dólar presupuestado, 41 se usa para pagar salarios. ¿Y cómo es la calidad de los servicios que brinda esta costosa planilla de empleados públicos? Los estudios que han realizado otros organismos internacionales apuntan a que se está pagando demasiado por la planilla del gobierno. Estudios del BID reciente apuntan que El Salvador es el segundo país con el gasto más ineficiente del sector público y además es el primer país en ineficiencia en el gasto en remuneraciones. Además, con esa cantidad de dinero anual podrían construirse 140 escuelas equipadas de 20 millones de dólares cada una o 65 hospitales a razón de 35 millones para cada infraestructura. Un investigador de la Fundación para el Desarrollo Económico, Funde, dice que aunado al incremento de plazas, trae a cuenta el clientelismo. ¿Pero qué es el clientelismo? Es una práctica que generalmente la usan los políticos y se trata de favorecer a determinadas personas para recibir a cambio, por ejemplo, apoyo electoral. Es malo porque distorsiona, ¿verdad? Distorsiona el servicio público, ¿no? Hay personas que se escudan con mucha frecuencia diciendo, no, lo que pasa es que ahí dice claramente, ¿verdad? Que se deben de colocar, se deben de poner personas de confianza, sí. Pero tampoco se trata de poner personas que solamente por réditos e intereses de carácter político, ¿verdad? Sino que se busque la persona más adecuada, la persona más idónea que pueda verdaderamente cumplir la función. Algo en lo que ambas fundaciones están de acuerdo es en analizar a través de una auditoría las plazas gubernamentales y descartar que existen contrataciones ineficientes ya que eso también es considerado un caso de corrupción. Porque la ineficiencia debía de recursos que deberían de ser precisamente para gasto social, para programas sociales focalizados y bien manejados, para gasto en hospitales, en salud, en educación. Pero depende también qué tipo, digamos, de servidores públicos tenemos, ¿verdad? Si tenemos servidores públicos de calidad, ¿verdad? Si tenemos servidores públicos eficientes, si tenemos servidores públicos capacitados, ¿verdad? Personas que conocen bien, digamos, su tarea. Los salvadoreños tienen su percepción en torno a este tema. Yo siento que fue más que todo como crear plazas fantasmas para ellos, nada más. O sea, porque en la población no se vio reflejado nada. Está bien, va. Si hay empleos, acuérdense que hay. Hay mejoría para todos. Para todo. Tanto a la ciudadanía pobre, va. Que eso es lo más necesitado. Los expertos en economía e investigación sugieren al nuevo gobierno realizar un presupuesto por resultado, ya que permitiría establecer metas y programas con los fondos ya destinados, además de la necesidad de contar con una ley del servicio público que establezca criterios para la contratación de empleados y asignación de salarios. En Foco, Lidia Magaña, TCS Noticias.